Buenas tardes a todas y a todos. Hoy os he ido a asistir a Estrella 2, un musical muy especial. Este musical es el resultado de todas las actividades que llevamos a cabo durante todo este curso, que está a piques de rematar, dentro de la materia de procesos integrados. ¡Aplausos! A non, por el 20 de setembro, al moder a la bomba, a profesora, nos cuse un po de marcha este proxecto. Era algo moi anuncioso, porque tiñamos que traballar dun xeito interdisciplinar. Educación plástica, música e lingua valena. Por un mes de moito traballo, elaborar a historia, memorizar os papéis, ensaiar danzas, cantigas, raps, crear o decorado, a vestimenta e ciencia. Recreos e máis recreos, intentando darlle forma a un proxecto no que pusemos moito da nosa parte. ¡Aplausos! A la facción, el que se enviando, se manda se dentro do proxecto de innovación en dinamización lingüística. Ondas do Mar de Vigo, los xestes o pergaminio a Vigo. Con este curso, vimos de cañar o premio de innovación en dinamización lingüística, concedido pola Consellería de Educación e pola Dirección General de Política Lingüística. ¡Aplausos! 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 A todas y todos los que formamos parte de la materia del proyecto, damos vuestras grazas para os invistir y deseosarnos que vos viste a nosa representación y sobre todo que procedes tanto como a nos de este musical. ¡Aplausos! 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 Budi 요� le микassos ¡Aplausos! 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 lesumo que yo soy Rapeiomnia, hoy, hoy, voy a explicar los comillas, la cultura y la poesía, la miña lengua. Descubiros de este pasado, que vos la orección para todas las cantigas de que nos aváis diputado con el sur. Todo esto se moda da media. En los séculos XIII y XIV recogió esas cantigas en pergaminos, como por ejemplo el pergaminio Miguel. Vocalo fue escrito por mi sobrad llamado Martín Cotas. ¿Qué es el sobrad? ¿Qué pasa? No hay como sobrad. No hay como sobrad. Gracias, Karen. ¿Catas? No hay como menos. Ya se hay que hacer. Imos viajar a Camiña Evo. En fin, el proceso XIII estaba dominado por el recorrido de Santa María de Pérez. En esta época, en medio de mi habitación, la exposición era fresca en la parte del país, cosa que tenía un poco al ciudad de Costa Rica. Por estas ruas podes ver caos en los puestos. Los artesans dedicanse a meter cestas y sombreros. Y las mujeres venen con pescado en esta plaza, a los pescadores. Y a la tigreira y a los símbolos de la ciudad. Vale, ¿qué tarde? Tengo que ir. Tengo que marchar. ¿Dónde mis crees que vaya a caer? Adiós. Adiós. ¿Y ahora? ¿Qué hago, eh? ¡Ah! Toma por lo niño Miguel. Está mi mi última composición. Vátele una olla si quieres. Vale. Vamosatti. ¿Vá? ¿Qué hago, eh? Que sea? ¿Tiene una olla si querida alta defienda. Tiene un look. ¿Ah! Es una pequeña hora. I met, no hay, aquí así más. ¿ Gracias. 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 ¿Sabes? Omeva Mamá no llegó, ¡ella mira! ¡No, mire broma! ¡Es una locura! ¡No puede ser! ¡No puedes usar! Escoite, ¡irmá! ¿Puedes ver conmigo amigo? Omeva Mamá no llegó. ¡Y esto es todo! Es un risco para los. 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 La familia más profundo, que me gusta el trabajo, que me gusta el final y la le dan, tanto todo su cuerpo a mi madre, que me amante, que me gusta el amor familia. No vaya a muriar, te le doy el corazón, pero mejor acompañarte, no hay que ser corazón. Te lo he entendido, desde el momento, la tuya es tu vida, de tu moda, de tu esco, ahora de tu llora, no te acoraba en tu momento, que le ha faltado más. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.